En el mundo de las enfermedades, el cáncer es una de las más comunes. Se estima que al año se diagnostican 14 millones de casos y provoca la muerte de al menos 9.6 millones de personas a nivel mundial. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala, formando tumores, que si no son tratados a tiempo, pueden invadir tejidos y en algunos casos provocar metástasis. Existen muchos tipos de cáncer y diversos factores de riesgo para padecerlo. Herencia genética, consumo de alcohol, tabaco y drogas, radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas. La detección temprana es fundamental para poder tratar la enfermedad de manera oportuna. Por esta razón, se ha creado la campaña Por Unos Cuidados Más Justos, de 2022 a 2024, que pretende comprender y reconocer las desigualdades en la atención del cáncer en el mundo y lograr que todas y todos puedan acceder al tratamiento que necesiten. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.